Nada, ya se han ido los reyes y hoy nos han dejado los regalos. Vamos, vamos, Melchor, Gaspar, sus muertos. Al menos sabes por donde se van los reyes magos, mira, ese por ahí. Eso es por allá, ese aún se está yendo ahora. Y el del tiempo me va a cagar en todos sus muertos. Cago en Dios.